Hola, ¿qué tal? ¡Mirad con quién estoy hoy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Más juntitas! Venid, Meri, acercados. Julen quiere que nos pegamos a él. Os presento a Laura, ya conocéis a Laura. Y esta es Bene. Nueva chica. ¡Nueva chica! Hola, Bene, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿de dónde eres, Bene? De Francia, de Bordeaux. ¿Y dónde vives ahora? En... con vosotros. ¿Y estás contenta? Oh, muy contenta. Me encanta mucho. ¿Ves? Y hoy vamos a hacer, porque... ¿Sabéis quién es Miley Cyrus? Sí. Sí, ¿verdad? Miley Cyrus, Hannah Montana, Miley Cyrus, ha sacado una nueva canción que se llama Rockin' Ball o Rockin'... Rockin' Ball, sí. Y vamos a hacer la reacción al videoclip. ¿Habéis escuchado la canción? No. No, yo tampoco. Pues vamos a escuchar la canción por primera vez y vamos a ver el videoclip. ¿Estáis listas? Podéis ir comentándolo. ¿En serio? Caro. ¿La canción? ¿Sinceramente? La canción, sí, sí. Hoy, estás llorando. Qué bonito. ¿Te vemos? ¿Te vemos? Sí, sí, comenta, comenta. Me gusta mucho la imagen. Sí, ¿no? Los colores. ¿Has visto los ojos qué bonitos? Son súper azules. Pero pienso que estás... ¿Es falso? Artificial. ¿Y eso? No, hombre, está llorando. Ella de verdad lo siente. Pero el color. Ah, el color. ¡Uy, uy, uy! Un martillo. ¿Qué creéis que va a hacer por un martillo? Romper algo porque está enfadada. ¿Va a matar a alguien? No. No. Las paredes. Las paredes. Las paredes. Las paredes. No. Es muy porno. ¿Es muy porno? No. Es como la película de MTV Awards. Ah, MTV Awards. O hoy MTV Awards. Ahí, eso es muy porno. Pornográfico. Yo creo que es típico videoclip en el que la cantante se luce. Y pienso que quisiera reparecer como Lady Gaga o Kriya. Así que, mira, está desnuda. Exponerse y ser muy sexy. Y le copia Lady Gaga. Y que la gente hable. Es que todo el mundo copia Lady Gaga. Y no viene a con toque chupo un martillo. Es un videoclip para enseñarte a mí y ya está. ¿Has visto? Maile tiene que tomar el sol sin suje porque luego tiene las marcas superblancas. Y quisiera cambiar de imagen de Ana Montana. Ah, de Ana Montana. Porque Ana Montana es muy diferente. Eso. ¿A ti te gusta Ana Montana? Sí. Antes. Y lo único que hace es sobarse contra una cadena. ¿Contra el Rocking Ball? ¿Tú crees que le está tocando a él? Sí. ¿No? ¿No? Claro que sí. Claro. ¡Qué bonito! Uy. Y parece que está todo el rato teniendo orgasmos. Y tiene frío. Pobre. ¿Lo has visto que tiene frío? Que tiene los... Pues eso es bonito. ¿Que tenga frío? Sí. Porque tiene las pitas más duras. ¡Ah! ¡Uy! ¿Cómo se balancea? O sea, no viene a cuento el videoclip, ¿no? No tiene una temática... Un... Va a llorar y ya está. Esta parte del vídeo me recuerda... ¿Seis que le dice Janelle Monáe? ¿Tiene Janelle Monáe? No. Una morenita. Tiene una canción que se llama Cold War. Que el videoclip entero es en primera persona. ¿Qué es lo que está? ¿Parece? ¿Parece? El pan de la noche. ¿Con quién crees que he tentado? Con el... Con el... Con el... Ah, ¿y por qué? No hemos oído la canción. Ya, bueno. Se pega, se auto pega. Con la gusta. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Las personas chicas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Las personas chicas? Y está de moda. ¿Cómo ella tiene el pelo corto? Black. ¡Ay! Ah, es de Terry Richardson. ¿Ese es un fotógrafo? Ya sé quién es Terry Richardson. ¿Quién es Terry Richardson? Es un fotógrafo que siempre hace fotos con un fondo blanco, bueno, casi siempre. Es famosos. Haciendo cosas, pues, para llamar la atención. O sea, para crear polémica. Y eso no es para crear, o sea, es su estilo. Sí, es su estilo. Siempre ha tenido ese estilo. Además, con un flash bastante potente de frente y con la sombra negra. Sí. Sí, mucho blanco con contraste rojo. Ah, Gaga también le sacó foto. O la típica Batman y Robin besándose. Ah, sí, ese es de él. Sí. Y tiene un videoclip que es de culos y otro de penes y otro de... Bueno, pues esta es nuestra review de... ¿Cómo se llama la canción? No sé. Like a rock ball. Rocking. No. Ah, Rocking Ball. Esta es nuestra review de Rocking Ball. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Y esta es Bene. Gracias por participar en el vídeo, Bene. Me ha encantado. ¿Te ha encantado? Sí. Y tenemos la videocámara ahí preparada porque ahora mismo vamos a grabar otra reacción un poco más fuerte. Así que pasaros por el canal de Hola Yulen y ya lo veréis. Muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima. Agur. Agur. Agur.